Hola a todos amigos de YouTube. Hoy les traigo los resultados y mi review del episodio número 1517 de Monday Night Raw, celebrado el 20 de junio de 2022 en el Pineapple Bank Arena de Lincoln, Nebraska. Un programa de la marca roja que me pareció bastante sólido. Creo que todos los combates y segmentos estuvieron a la altura de las expectativas y cumplieron con su función, haciendo que las nuevas rivalidades surgidas en las últimas semanas continuaran creciendo de cara a Money in the Bank. Comencemos. Para comenzar con el espectáculo, teníamos la aparición de la campeona femenina de Raw, Bianca Belair. La superlativa comenzó anunciando que Rhea Ripley no tendrá el alta médica de camino a Money in the Bank, por lo que el combate programado no sucederá y la pregunta de quién sería la nueva retadora estaba presente. Bianca anunció un choque entre cinco mujeres para nombrar al aspirante al título, hasta que fue interrumpida primero por Becky Lynch y posteriormente por el resto de competidoras de esa lucha. Todas las féminas comenzaron a increparse y para culminar el segmento, la campeona decidió que el encuentro se llevaría a cabo inmediatamente. La lucha enfrentó a Becky Lynch, Liv Morgan, Alexa Bliss, Carmela y Asuka, con todas ellas teniendo la oportunidad de lucirse y teniendo momentos de dominio. Durante los primeros instantes la acción se redujo constantemente a pequeños enfrentamientos uno contra uno dentro del ring, brillando las cinco féminas cada una con su estilo y aplicando sus movimientos más característicos. Poco a poco el choque iba cogiendo ritmo y se volvía más caótico, con más acumulación de participantes dentro del cuadrilátero, dejando buenas secuencias y caídas cercanas. Tras multitud de movimientos finales, sería la reina de Staten Island la que se llevaría la victoria sobre Liv Morgan tras una superpatada, convirtiéndose en la nueva aspirante. A continuación tendríamos una gran sorpresa, ya que Vince McMahon, tras su enorme polémica y su presencia en SmackDown hace pocos días, aparecería en la arena y subiría al ring. Al igual que en el programa de la marca azul, la promo fue muy corta, con el jefe de la empresa recordando la larga longevidad de Rau y también el hecho de que John Cena estará de regreso la semana que viene. Después teníamos un combate clasificatorio para Money in the Bank que enfrentó a Matt Riddle y a Omas, acompañado por MVP. La mitad de R Cabro fue directa por su oponente, consiguiendo conectar varios golpes contundentes, pero el gigante consiguió reaccionar y hacerse con el control de la lucha, aprovechando su mayor tamaño y potencia física. El nigeriano aplicó todo tipo de movimientos de poder, sometiendo a Riddle y castigando sus costillas, hasta que el original Bro comenzó a mostrar su atletismo, pero esto no sería suficiente, ya que Omas terminaría el choque aplicando su movimiento final para pasar a formar parte del combate de escaleras del próximo pague por B. Tras la conclusión del choque, Seth Rollins apareció en la arena y se dirigió al ring para continuar atacando a Riddle. Posteriormente teníamos un segmento en el que el campeón de los Estados Unidos, Austin Theory, daría una promo. El protegido mencionó a John Cena y la competencia de poses ante Bobby Lashley de la semana pasada, todo ello mientras generaba un enorme odio del público. Theory comenzó a posar, hasta que el todopoderoso apareció por su espalda sin que éste se diera cuenta, y cuando Theory se hizo su típico selfie, fue atacado por el excampeón mundial con una devastadora lanza, para posteriormente levantar el campeonato estadounidense y llevárselo a casa. Continuando con la cartelera, teníamos un combate entre Angelo Dawkins acompañado por Montesford y Jay Yusso acompañado por su hermano Jimmy. El encuentro contó con varios cambios de ventaja, mientras intercambiaba sus clásicas maniobras y todo tipo de movimientos aéreos. Ambos tuvieron una buena química como ya han demostrado en alguna ocasión, y entregaron un choque decente en la mitad de la cartelera. Finalmente cuando el Samoano trató de aplicar su plancha desde la tercera cuerda, la mitad de Street Profits revirtió la maniobra en un tremendo bombazo, para conseguir la cuenta de tres y la victoria. Posteriormente teníamos el concierto de Ilayas, que hacía su regreso a WWE tras una conversación con su hermano en los vestuarios. El hermano mayor de la familia se encontraba en el centro del ring tocando la guitarra, y comenzó con una canción para Isikiel, hasta que fue interrumpido rápidamente por Kevin Owens, que continuaba asegurando que ambos son la misma persona. Isikiel apareció en la pantalla grande mientras Elías se encontraba en el ring, y el guitarrista comenzó a cantar una canción dedicada a insultar al canadiense, hasta que todo terminó con los dos peleando y con Ilayas rompiendo una de sus guitarras en la espalda de KO. A continuación teníamos un combate gauntlet, en el que Bobby Lashley se enfrentaría a tres oponentes misteriosos, y en caso de ganar, se convertiría en el aspirante al título de los Estados Unidos de Theory en Money in the Bank. Su primer oponente sería Chad Gable, que ingresó acompañado por Otis, y trataría de sacar ventaja haciendo uso de su gran técnica, pero la fuerza y los movimientos de poder de Lashley se impondrían tras aplicar su poderoso candado sobre el exolímpico. El otro miembro de Alpha Academy atacaría a Lashley, y sería revelado como el segundo competidor, mostrándose superior a su rival durante la mayoría del encuentro utilizando su potencia física. Finalmente, el todopoderoso aplicaría una lanza sobre Otis, para ser atacado por Chad Gable al instante, dándole la victoria por descalificación. Por último, el propio campeón de los Estados Unidos, Theory, sería el tercer rival de Lashley, y pese al cansancio de Bobby, éste conseguiría sorprender al campeón con un paquetito, para conseguir la tercera victoria consecutiva y proclamarse el nuevo aspirante. Después teníamos un segmento de Miss TV presentado por The Miss, con AJ Styles como invitado especial. La superestrella de Hollywood comenzó a recordar las recientes malas experiencias del fenomenal en las últimas semanas, para terminar llamándole fracasado. Styles respondió mencionando de nuevo a las partes íntimas de Miss, y finalmente terminaría golpeándole, solo para ser atacado por la espalda por Ciampa. Inmediatamente después comenzaría una lucha entre Ciampa y Styles, con The Miss siguiendo la acción de Cerga desde la mesa de comentaristas. El encuentro tuvo un ritmo muy elevado desde el comienzo, con ambos mostrando su enorme talento y con el psicópata siciliano dominando a su rival durante gran parte del encuentro. El fenomenal comenzó a aplicar sus movimientos más característicos, y finalmente conseguiría golpear a Ciampa con su antebrazo para llevarse la victoria por cuenta de tres, y aplicar su Styles Clash sobre Miss tras la conclusión del choque. Por último, en el Main Event teníamos otro combate clasificatorio para Money in the Bank, que enfrentó a Becky Lynch y Asuka. La lucha comenzó de inmediato, con The Men atacando a la japonesa durante su entrada, y con ambas féminas entregando un choque bastante físico tanto dentro como fuera del ring. Como es habitual, hubo una excelente química entre las dos luchadoras, entregando un gran evento estelar con varias secuencias encadenadas. Finalmente la del pelo multicolor aplicaría su patada en la cabeza de la irlandesa, consiguiendo la victoria y clasificándose para la lucha de escaleras por el maletín femenino, finalizando la transmisión. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue este episodio de Raw, un programa de la marca roja que me pareció entretenido y novedoso, dejando una buena acción en el ring utilizando estipulaciones que no son muy habituales, y segmentos entretenidos, además de nombrar nuevos aspirantes a varios títulos en el próximo pague por ver. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.